Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de Villa Jugando un poco con finca 5 minutos para buscar partida Me encuentra partida y la partida que me encuentra Bueno, 5 minutos, no, más Bueno, la cosa es Me encuentra una partida y la partida que me encuentra Me la cancela en la primera ronda Pero bueno, hemos tenido suerte Y me encuentra partida bastante, bastante rápido después de eso Así que bastante y bien, bueno Hostia puta Eh, son chetos, sí, son chetos Joder, macho, de verdad, tío Qué puta pereza, loco Qué puta asco, tío Voy a matarla, eh Pues es que Qué puta asco, tío Nada, tío, igual Tío, igual hack El tío tiene speed, también Queda uno de los enemigos Vale, pues nada, pues yo voy a ir Pues partida con chetos, chavales Increíble La verdad Estaba viendo el KD El KDA que tengo Eh Y no es malo, eh O sea, estoy jugando prácticamente Todas las partidas que estoy jugando Son las que estáis viendo en vídeos No, y aparte también estoy jugando fuera Bastantes Y no es mal KDA, eh O sea, que Uno con cuatro y uno con tres No está mal, la verdad Está bastante, bastante bien Bueno, voy a reportar al tío este Obviamente Y... Denunciar por trampas Estamos en Platino 2 Si gano esta partida Subimos a Platino 1 Pero bueno Me quitarán puntos luego En un futuro, supongo Y ya está, la verdad Bueno, pues nada Pues partida con chetos Chavales, increíble Eh, por cierto Tengo que regular el foco Porque me he quedado Sin un foco de mi habitación Antes yo tenía Bueno, os lo he dicho muchas veces ¿No? Tengo dos focos Y el foco del gato Que me compré en su día Y ahora me he quedado solo Con un foco grande Y con el foco del gato El otro se lo ha llevado A mi hermano Porque lo necesita Y tengo que ahora Modificar Tengo que regular un poco El del gato Y ponérmelo bien Porque Porque ahora De este lado de aquí No tengo tanta luz Como tenía antes Y se nota Y eso me lo quiero Lo quiero cambiar La verdad Pero bueno No lo he hecho en este vídeo Supongo que En el vídeo de mañana Pues sí que Sí que estará mejor ya ¿No? Porque ya lo habré cambiado Pero bueno Eso O sea Un poco mierda Pero bueno Lo que hay Es lo que hay Amigos No pasa nada tampoco Y me voy a poner No me puedo cambiar El personaje Me voy a poner Esta blitz Y el tío este Que es el gato ¿No? Vamos a tener que darle Un poco A ver ¿No? Está ahí solo Se ha ido solo Tío Para allá Vamos a ver Si lo podemos pillar ¿Estará con gente? ¿Estará solo? ¿O qué? Ah Se me les tarda en todo Eso es Llevarán mierda Los del otro equipo ¿Dónde están eso? Eso es Vale Llevarán mierda Los del otro equipo No creo Que se haya puesto nada O a lo mejor Este tío se ha puesto algo A lo mejor Se ha puesto Wallhack El tío este No Pero es que Este también lleva Tú Miralo Madre de Dios O sea Pero es que La AX también lleva Tío ¿Qué cojones? Es que se ha cojonado Tú No, no Pero es que La AX también lleva Mierda La AX lleva Un wallhack De dos pares Pero creo que El Orix Se ha puesto Mierda Mierda Me ha parecido Bastante raro Lo que ha hecho Y como estaba jugando A lo mejor Es porque La repetición Estaba mal O algo Pero Pero no sé ¿Dónde vas a respawnar? Zurli Amigo Vale Son varios En mi equipo Como digo Mínimo hay dos El Zurli Y este Y otro más Las De la otra ronda O sea Que Partida llena de chetos Y ya os digo Que el leque este También lleva Mierda O puede ser Que lleve Mierda O sea Sí 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 ¿Dónde vas a localizar una bomba? Gol Tuba 5.2 Ok Acaba Cago en mi puta madre Sí El leque este Y va Mierda El... El lake lleva 100% Voy a denunciar ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está? Joder, se ha cambiado de respawn el puto imbécil, tío La madre que lo parió Bueno, la AS también lleva mierda Voy a recolver la AS, a ver qué hace A ver ¿Qué tal coño? No, drones, joder Lo peor es que me van a bajar la imputación ahora, ¿sabes? Queda uno de los enemigos Joder, el puto azul, tío Pero es que ese tío está cegado, tú, mata Es increíble Mira, 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 tú Hostia puta, tío Está cegado, mata, tú Es acojorante esto, chavales Pero bueno, yo qué sé, tío Ay, Dios mío, qué puto asco Bueno, pues nada Y me voy a poner una class Y... No sé qué pillarme para molestar, ¿sabes? Es que no se puede hacer nada, es lo peor, ¿sabes? Aunque tú intentes hacer algo No puedes hacer nada porque... Pues eso O sea, van cargadísimos hasta arriba Y aunque tú les molestes No vas a hacer nada, ¿sabes? O no vas a conseguir nada, mejor dicho Entonces es una mierda, la verdad Pero bueno Yo qué sé Es el primer cheto Ahora que lo pienso Que me toca en... En la temporada Cierto O sea, es el primer cheto Que me toca en la temporada Repito Lo dije ya hace unos días En un vídeo Y me suena haberlo dicho Hay mucha gente Que se está quejando de chetos Esta temporada Pero... Pero a mí no No me están tocando mucho Supongo que es porque todavía Estoy en un rango bastante, bastante bajo Así que cuando subamos rango Vosotros lo vais a ir viendo En los vídeos Vais a ir viendo Que literalmente es una locura, ¿vale? Pero bueno, eso O sea Ya os digo Mucha gente se está quejando Y... A mí de momento No me ha tocado ninguno Solo este Así que oye Yo qué sé 5 segundos Este tío me está haciendo perder el tiempo Obviamente Deben proteger las bombas Y evitar que las desarme el enemigo ¡Te estoy recargando! Tú no se ha metido Hostia puta, tío Qué pesas No, este tío no lleva nada El enemigo Ha localizado una bomba Sí, el leg Se ha cargado Finamente Esto con el Estoy echando solo ahora Se lo han cargado ya Por nada Por nada Lo deja de injure En serio Esta puta Pensaba que lo había dejado injure Os lo prometo Pero yo No, no Yo no quiero matarlo Por favor Esa puta, tío Yo no quiero matarlo, tío O sea Es que se ha quedado Quito mirándome a la puerta Digo Este tío ¿Qué quiere? No sé ¿Sabes? Nah, la verdad O sea Un poco mierda Pero bueno Es lo que hay Me van a bajar la reputación Ahora por hacer esto Pero Pues yo que sé Me da igual Supongo Ay Bueno Yo que sé Dejadme aquí abajo En los comentarios Chavales Si a vosotros Os ha tocado Bueno Os están tocando Muchos chetos Esta temporada Yo como digo De momento No Solo este Así que realmente No puedo decir mucho Sobre esto Como digo Sí que es cierto Que he visto mucho Mucha gente quejarse En Twitter Sobre este tema Pero No sé No sé O sea No tengo No tengo Granada de impacto Eso es Putada Eso es Putada Me ha puesto ya Al fuego amigo Me ha puesto ya Al fuego amigo Así que no puedo hacer nada Es una mierda eso Pero bueno Hola La tontería Ya te quitas vida No me la puedo creer No me la puedo creer No me la puedo creer O sea puta Es la torta Que le he pegado Sabes Mira como me hace Preferente Este personaje Vaya puto personaje Es que es malísimo Vaya puto personaje Bueno pues nada Bueno pues nada chavales Yo que sé ¿Qué queréis que os diga? Eh GG Supongo No se puede hacer mucho más Contra este tipo de gente La verdad La mierda esto Pero Es lo que hay Les cae Y se la men lleva ¿Qué hace este tío? Mira 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 ¿Qué hace? ¿Hay una FK? ¿En serio? No No hay una FK Está Está perdiendo el tiempo Solo Va yerrando Mada Pues sí Sí que hay una aquí Madre mía Dios mío Sale a buscarlo Todo descarado Es que se la pelan Lanzo alarma de proximidad Lanzando alarma Va a quedarse aquí Todo el rato Y ya está Solo faltan 15 segundos 10 segundos Y fuera Se ha quedado ahí En la capilla Tú Faltan 5 segundos Y no lo mueve ni Dios ¿Sabes? Buena pasada chavales ¿Qué queréis que os diga? Eh GG Eh Yo que sé ¿Puede se puede decir? Ante esto Espero que os haya gustado el vídeo Eh Like Subcripción Sara A veces Espero que no sean las partidas así Cuando vayamos subiendo de rango Poco a poco Porque si no va a ser bastante aburrido Jugar a este juego Eh Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Eh Supongo que me quitarán puntos Por esta partida En un futuro No sé cuántos Vamos a ver los que me dan Eh Vamos a ver los que me dan por ganar Y en un futuro Pues vemos los que me quitan ¿No? Pero en teoría me van a dar puntos Así que Eh Efectivamente Serán ciento y pico puntos Supongo A ver Exacto No veinte y dos puntos Un rango entero Prácticamente Vale Pues yo que sé Gente Nos vemos en la próxima Chao chao Adiós